¿Sabe usted que junto al Templo Parroquial de Santa Catarina se ubica Cáritas Parroquial, institución de ayuda a personas necesitadas? Día tras día se atienden a por lo menos 20 personas. Cada segundo viernes de mes se entregan 70 despensas. En el comedor que tienen en el hospital regional dan de comer 70 comidas diarias y todo gratis. Y poca es la ayuda que reciben para seguir solventando estos apoyos. La parroquial apoya diariamente de 15 a 20 personas. La medicina se les da, si la tenemos se las damos. Si traen dinerito pues que nos den 5 pesos, que nos den 10 pesos. Si no traen nada, no importa, se la llevan. El chiste es que no se vayan sin medicina. Que no salgan con un sabor amargo de esta oficina. Nosotros damos, por ejemplo, el segundo viernes de cada mes damos de 60 a 70 despensas ancianitos que ya los tenemos bien cautivos, que ya los conocemos, que ya conocemos sus necesidades. Y les damos primero un desayuno que gracias a Dios, un grupito de locatarios, las hermanas Hernández y Chela, de la lonchería, nos hacen, nos lo regalan. Ya tienen dos años regalándonos el desayuno. Entonces les damos el desayuno, una platiquita y les damos su despensa. ¿Cómo los solventan? En ese comedor se atienden de 50 a 70 personas diarias. ¿Cómo los solventamos? Nosotros damos la despensa. Frijol, arroz, azúcar, pastas, aceite. Para la semana más 150 pesos diarios, que en realidad no les sirven a la gente que va, porque nos ayudan los grupos apostólicos de la parroquia. Pero yo tengo tanta fe en la Divina Providencia, que es la que nos saca del apuro.